El mate tiene un hormiguero dentro, lo cebo y riego. Una colonia inmunes al calor bajo esa ducha. Por la bombilla suben para picarme nariz y orejas. Juntan la yerba y la llevan al fondo por esos túneles. Les dije fuera, a mí no me molestan, pero hay visitas. Nadie me acepta mate con hormiguero, lo ven muy raro. Hormigas me hablan, proponen traer yerba desde el paquete. Son un ejército, trabajarán felices por mi merienda. Todo eso a cambio de que las deje y bañe con este termo. Traen azúcar. Les grito, no me gusta el mate dulce. La reina piensa que la yerba es amarga, informan luego. Ofrezco un yuyo, cedrón, menta o stevia. Van a evaluarlo. Mientras espero, pues tienen asamblea, miro la noche. Hago café. No quiero molestarlas. Soy razonable. ¡Muchas gracias! Estoy muy feliz.